Música 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 Entonces que vamos? Que? Va a ir a la rumba de laberinto, al concierto Así es que va a haber concierto de laberinto Ay niño, va a haber un concierto El hijo de madre Ah, y en donde? En triobar, en la zona rosa A lo bien? Ay por que no le decimos a toda la corte de rosario Que nos vamos para el concierto. Claro, vamonos todos los De la corte de rosario, nos vamos para ese concierto Hágale pues, entonces pilas, nos esperamos a ustedes Allá, no pueden faltar Pilas pues, no vayan a faltar para el concierto Ahí vamos a estar, Perney, Joan Efe Y todos los de rosario, pilas, lo esperamos Ah, lo esperamos Música 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 Con todo nuestro repertorio para todos nuestros hermanos Allá en la ciudad de Bogotá, en la zona rosa En triobar, así que te esperamos No vayas a faltar Música 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 No, 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 no. No, 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 no.